Paco, ahora sí, charlemos un poco de este tema, que no sé cómo, qué ha causado por allí, por esos lugares. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, ayer nos contactaron la producción de su programa, de Algo Contigo, para preguntarnos qué tanto revuelo había generado la campaña de este personaje, que fue creado por Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, que es Kiko. La realidad es que en México ha pasado inadvertida, pudiéramos decir que ha sido un fracaso del gobierno norteamericano. Esta campaña, porque no la tenemos registrada. Estamos a investigar un poco, vimos los videos, y evidentemente es un mensaje que va, no para la niñez actual, sino para los padres, los abuelos, los tíos de la niñez, en un mensaje que manda el gobierno norteamericano. Pero en México, ese tipo de mensajes no hacen eco, esa es la realidad. Donald Trump, con más energía, mencionó en su momento, como parte de su plataforma, su campaña, luego como parte de su actividad como presidente de Estados Unidos, que elevaría los muros, que haría más muros y más grandes. Y en México decían, pues, esos muros más grandes, haremos túneles más profundos y escaleras más altas para brincarlo. El mexicano convive con eso porque es parte del día a día. Yo estoy en un estado que es Guanajuato, que si no es el primero, es el segundo, que exporta más mano de obra a Estados Unidos. Y te puedo decir que así venga, y lo digo con todo respeto, así venga el Papa a decirle al mexicano que no migre, pues no lo va a hacer. Esa es una realidad porque hay una condición tremenda de inseguridad sanitaria que obliga a la migración, que es algo histórico. Es más, el pueblo norteamericano está formado por migrantes. Obvio. Paco, ahora hablando, escuchándote, te pregunto, porque creo que lo has, de alguna manera lo has dicho, pero el gobierno de Estados Unidos contrata a este actor para hacer ese spot. ¿Es así? Sí, sí. Está, bueno, el coleo de la información en estos videos que están ahí, aparece que es patrocinado por esta aplicación BCP, que es una aplicación que tú descargas cuando quieres internarte a Estados Unidos, sobre todo en los estados que colindan con la Unión Americana. Tenemos dos de las fronteras más grandes del mundo, Tijuana, que es la más transitada por personas, y la de El Paso, Texas, que es la más transitada en cuanto a mercancía, industria, ¿no? Compartimos, no solamente vemos ahí ustedes también estas imágenes de gente brincando, evidentemente estas imágenes son dramáticas, tienen tintes y tienen matices y tienen sentimientos, pero, pues, el tema de la migración en estas dos fronteras tiene su historia y tiene también sus tintes políticos, y que hayan utilizado a Kiko, habla de la necesidad de llegar a más gente, sin embargo, te puedo decir que Kiko no tiene el peso que, por ejemplo, sí tenía Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Kiko, aunque es un personaje entrañable, es un personaje lejano, porque el resto de su carrera la ha hecho fuera de México, por ese problema que tuvo por el personaje, me parece que es un mensaje fallido, una mala inversión, me parece, el gobierno norteamericano para generar una conciencia, porque no está invitando a que no vayan, está invitando a que lo hagan de manera, de manera legal. El mensaje como tal no es malo, no es beligerante, no es de choque, no es antisemita, no tiene que ver con cultura, religión, ni mucho menos, simplemente te pide que te acerques a las vías legales para poderlo hacer, con la complejidad que tiene el poder conseguir una visa para Estados Unidos. Te cumplo más o menos para solicitar una visa de turista para ir a Estados Unidos, hay quien lo intenta en el 2023 y le dan cita hasta el 2025. Bien. Paco, vamos a charlar un ratito más, pero vamos a ver juntos el primer take, mira, vamos a ver. ¡Ah! ¡Se viene para acá! ¡Cuidado! ¡Que aquí está una granieta y te vais a atropellar! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, Dios la vuelta! ¡Cayó encima de un carro! ¡Todos quedaron destrozados! ¡Ay, que apagaron a la abundancia! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo quedó destrozado! Bueno, pues igual, la churma de los coyotes siempre te dejan tirado. El mejor de así es que se vayan, que se vayan. ¡Nárgate, nárgate, nárgate, que me desesperas! Y después, cruza vegana a los Estados Unidos. Bueno. Sí, fuerte. Yo veo, si me permiten, yo veo dos temas. El primero, el escenario en el que está montado Kiko. Es un escenario donde resalta su imagen, sus colores, sus personajes. Es publicidad, es autopublicidad de Kiko. Después, es un mensaje muy duro, crudo, pero es real. Porque la historia de la frontera mexicana, es más, antes de cruzar la frontera, nos ha relatado en los últimos años camiones donde quedan varados, llenos, donde están hacinados sin oxígeno y se han muerto muchos. Muchos, no solo mexicanos, sino centroamericanos, que buscan cruzar Estados Unidos. Los abandonan en condiciones como esta, ¿no? O ni siquiera llegan a cruzarlos. En San Fernando, en un pueblo cercano a Estados Unidos, en San Fernando, Tamaulipas, descubrieron hace mucho, hace un par de años, una fosa clandestina, donde muchos de los que intentaban pasar y pagaban a estas personas, estos personajes que se llaman coyotes, por ejemplo, a las personas que pasan de Estados Unidos a, de México a Estados Unidos, con los coyotes se les llaman, se les llaman pollos o se les llaman polleros, porque los tratan como tal. Los mataron, ni siquiera los cruzaron. Se quedaron con su dinero, los mataron, y los dejaron enteros en fosas clandestinas en el norte, en la franjera, en la franja norte de nuestro país, frontera con Estados Unidos. El mensaje de ese segundo video es un mensaje duro, es crítico, a lo mejor en Sudamérica hace más ruido, porque a lo mejor no están tan familiarizados, pero es cierto, hay empresas de la delincuencia organizada que se dedican a llevar, supuestamente a llevar a mexicanos hacia Estados Unidos y nunca llegan, los encierran en trailers, en carros, y los abandonan a su suerte, o los matan y los entierran en fosas clandestinas. ¡Qué tremendo todo esto! Vamos a ver un segundo tape, por favor. ¡Ahora, cuates! ¡Primero que nada! ¡Ya cállese, cállese, cállese! ¡Que me desespera! Tengo algo muy importante que decirles. No crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perro. Todo mundo, mejor, cruza legal. Anda, di que sí, ¿qué te cuesta? ¿Y si sí lo haces? ¿Sí me simpatizas? ¡Chao! Bien. Vela, te quiero preguntar, digo, porque no... ¿Tenés alguna experiencia de alguien cercano que ha pasado por esta situación? En mi estado es muy común que tengas o un amigo que tenga un familiar o familiares que tengas en Estados Unidos. En lo particular, yo tengo familia que cruzó de manera ilegal buscando mejoras. Hace poco los visitábamos en una ciudad de Estados Unidos, en Chicago, y muchos de ellos, por ejemplo, no pueden regresar, ¿no? Los han detenido varias veces y los castigan. Por ejemplo, para comenzar su castigo tienen que salir de los Estados Unidos para estar 10 años fuera y luego poder reingresar. Y no lo han hecho, ¿no? Ellos, por ejemplo... Tenemos un pequeño tema técnico. Avísenme, chicos, si lo solucionamos. ¿Volvió, volvió? ¿Volvió, Paco? A ver. Yo creo que es la inteligencia gringa la que nos está bloqueando en ese momento. En los aparatos. Pero es que es común, esta charla que tenemos, es una charla cotidiana en nuestro estado, en nuestro país. Les decía que me cuentan y relatan lo que sufrieron, lo que sufrieron para llegar y el hecho de regresar al país para volver a internarse de la misma manera, pues es un riesgo que no están dispuestos a regresar, ¿no? Hace 14, 15 años que vieron por última vez a su familia, han perdido familiares en México y no pueden regresar. Ellos saben que cuando regresen tendrán que tener un patrimonio para no tener la necesidad de regresar a Estados Unidos. Es eso, ¿no? El mensaje de Kiko no es beligerante, no es de choque. Es un mensaje que te lo dicen las autoridades en todo momento, en nuestro estado y en la Secretaría del Migrante, que está mandando constantemente mensajes. Pero esta campaña yo creo que es en redes sociales, porque no la hemos visto en medio alguno, ¿no? Toma notoriedad en Sudamérica porque lo dice Kiko, pero el mensaje ese lo tenemos claro, ¿no? Ten cuidado si vas a cruzar así. No lo hagas así, pero la gente se lo va a jugar, se lo va a jugar porque no tiene otra salida. Hay estados en el país como Zacatecas, que hay municipios fantasmas porque es una situación de estado fallido, donde el estado no pudo garantizarle seguridad, y tienen que emigrar y van y arriesgan una vez en el cruce, tratando de llegar y mejorar sus condiciones de vida, porque saben que no hay para atrás. O sea, caminar para atrás es prácticamente asignarse o amarrarse a una situación crítica, vivir en vilo, vivir a manos de lo que pueda, decidir qué está bien y qué está mal la delincuencia, en algunas, muy particularmente en algunas zonas en el país. Paco, ¿qué sabemos con respecto a la aplicación que se recomienda para utilizar? Porque también se ha comentado que no tiene un buen funcionamiento y que además de que no funciona siempre, muchas veces los requisitos que te piden son muy exigentes. ¿Qué nos puedes contar al respecto? El principio es que la aplicación es una medida de control, hay que tener control y es normal. A mi casa entra quien yo quiere que entre, es mi casa, es mi patio. Sin embargo, hay todo un tratado de derechos humanos para que esto sea empático y haya ciertas características. Hace poco yo tengo la visa de turista, y de turista, perdón, de periodista, ingresé a Estados Unidos por la línea que le llamamos, que es caminando, y te piden que tengas esta aplicación. Evidentemente, cuando muestras la visa de periodista, puedes pasar. Si tú no tienes ningún tipo de visa, pues va a ser complicado que te la puedan dar. No solamente es bajar la aplicación, es llenar todos los requisitos para poder cruzar. Es complicado y no cualquiera lo puede hacer. No tanto ya la funcionalidad, si está bien desarrollada o no la aplicación, pues es para tener ese control. Te digo, las visas, para poder conseguir una cita en el consulado americano, en la embajada americana, en este momento por todo el tema de reserva que hubo en el tema de la pandemia, pues tú pides una cita ahora en el 2023 y te dan una cita 2024, 2025. Es muy complicado. Además, ¿qué tipo de visa quieres pasar? Hay otro tipo de visa que te la dan por ser ciudadano fronterizo. Si tú te muestras que vives en una ciudad de la frontera, tienes derecho con un permiso que te dan y tienes que renovarlo en la frontera de cruzar ciertos kilómetros y tienes la obligación de regresar. Si no regresas, pues ya estás como indocumentado y en algún momento te detengan, sobre todo en los estados que están en el sur de Estados Unidos, la actividad de la migra o de la policía de migración es muy activa hacia el norte. No es tan severa. El tema es el sur, ¿no? El sur pegado ahí a la frontera. Paco, creo que de este lado del mundo tenemos una idea de por qué es que cruzan, ¿no? En ese momento. Recién comentabas que lo que dice Kiko en realidad no es un mensaje de choque y todo lo que dice es un poco cierto. Con el riesgo que implica cruzar, ¿qué es lo que lleva a los mexicanos a cruzar? ¿Podrías bajarnos un poquito más a tierra? ¿Cuál es la situación de esas personas que cruzan? ¿En qué contexto viven verdaderamente? Sí. Para empezar, hay una cultura de migración en nuestro país ya desde hace muchos años. Primero, un dólar norteamericano está en 18 pesos mexicanos. Es la necesidad económica. El mejorar las condiciones de vida, ¿no? Porque con los trabajos que se tienen acá no alcanzas a tener. Entonces, por lo regular, primero migra el papá, empieza a mandar dólares, se establece y luego manda que cruce la familia, ¿no? Con la complejidad que esto tiene. Algunos otros se van y ya no regresan tampoco a los hogares. Y es la realidad y la historia de muchos, ¿eh? De muchos que se van dos, tres años, y estos dos, tres años me voy a arriesgar y regreso. El otro también tiene que ver con un tema de salud. Hay una migración también. El sistema hospitalario que tiene Estados Unidos es uno de los mejores del mundo. Hay cierta migración que se hace de manera legal y están las vías para cero. La otra es la seguridad, ¿no? Tener las garantías de seguridad y de tranquilidad que de repente nuestro país no nos ha podido proporcionar en algunos estados, en algunos municipios. Pero básicamente eso es, ¿no? O sea, hay mucha gente que vive en las sierras de nuestro país. Por ejemplo, en Oaxaca, un trabajo, una jornada de una persona que trabaja en la sierra de los cultivos ganará alrededor de dos dólares al día. ¡Al día! Dos dólares al día. Cuando allá en un trabajo, en la jardinería, por decirlo de alguna manera, pues ganarán entre ocho y nueve dólares la hora. Entonces, en ese tipo de proporción está. Entonces, es muy atractivo, muy llamativo y cruza de todo. Cruza gente buena. La maldad no tiene, no entiende de fronteras, de géneros, ni mucho menos porque luego se nos acusa de, como clásico, ¿no? Como este estereotipo que hay del mexicano que todos somos narcotraficantes, sino de, ¿por qué es lo que vende, no? Hollywood se ha encargado de eso. Sí, el imperialismo cultural, ¿no? Paco, nombrabas algunas zonas de México. México es muy extenso, muy grande. La cantidad de población que tiene es muchísima. También en los estados del centro y del sur ¿está la cultura de la inmigración? Sí, claro. Por supuesto, tengo el estado en el que estoy, que es el centro del país, Guanajuato, está precisamente a unos, este, todavía los estados del sureste, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, del norte del país. Los que son frontera latino no tan complicada. Pero sí está la cultura de la inmigración. ¿Es parte de la cultura del mexicano? ¿Es parte de nuestro día a día? Claro. ¿Cómo es este...? Porque si bien hoy nombrabas a Donald Trump, que él decía que iba a levantar un muro y todos esos disparates que dijo, pero si bien nombras... Nosotros vemos imágenes que obviamente... Hay muchas imágenes de archivo, obviamente, pero vemos imágenes donde hay como una pasividad de parte de la guardia fronteriza del lado de los Estados Unidos. ¿Es así como se ve o no? No, son imágenes que no tienen... No son representativas del momento actual. Perdón, me estuve a comer un poco, pero sí, han habido imágenes en este momento que circulan con cierta pasividad para dejarlos, para permitirles ingresar. No es la imagen común. Además de luego de cruzar la línea o esto que ven ahí, que esto es en la frontera con Tijuana, que hay mar, este muro se extiende hasta el mar. Vemos esa imagen, pues es terrible porque vemos a un niño, pero ese es el día a día. Pues evidentemente tiene tintes de dramatismo, y más cuando te enteras de gente huyendo y que lo hace por mejorar sus condiciones de vida, pero tiene que enfrentarse después a la migración, sobre todo en los Estados del Sur, al racismo. Hay comandos de algunos norteamericanos que sienten que están invadiendo o que tienen la necesidad de defender sus propiedades y los cazan, ¿no? Hay una cacería también de migrantes. Entonces, no solamente la complejidad de las autoridades, no solamente la complejidad, hay que destacar que estos paisajes son muy agresivos en cuanto a temperaturas, alcanzan los 50 grados centígrados, pasar por el desierto, cruzar por el desierto, y después tener que enfrentarse con esa situación de algunos norteamericanos que se organizan para defender lo que ellos consideran es una invasión de manera ilegal, para defenderla con armas, ¿no? Esa es la realidad. Hay muchas historias que se cuentan y se cuentan alrededor de las familias en México de esta situación. Paco, ¿ha habido alguna campaña que funcionó? Por supuesto que, como me estás diciendo, la de Kiko no tuvo... El mexicano casi ni se enteró, pero sí ha habido a lo largo de estas, no sé, décadas para atrás, ¿alguna campaña para que el mexicano no migre y que haya sido positiva? No, ¿sabes qué? Es terrible, es terrible, pero es la realidad. Nuestro señor presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, pues alaba, alaba el hecho de que uno de los más fuertes ingresos que tiene nuestro país son las divisas. Por ejemplo, el estado de California tiene una gran... La mayor concentración de mexicanos después de México es el estado de California. Es más, muchos en California le llaman mexafonia a esa parte de California porque está plagado de... Sí de latinos, pero mayormente de mexicanos. Somos la segunda minoría más grande en el estado de California. Entonces, se ha convertido en esas remesas que envían los paisanos a nuestro país, se ha convertido en una fuente de ingreso para nuestro país, solamente superado, por ejemplo, por el petróleo, que México es un país que es rico en este hidrocarburo, en este recurso natural, pero no, realmente, solamente las combinaciones, ¿no? Se ponen secretarías para atender al migrante, pero no hay como una recomendación recalcitrante, que no vayan. No, la realidad es que no. Paco, ¿estamos entendiendo bien o el beneficio económico que muchas veces significa estas familias que emigraron a Estados Unidos y le envían parte de sus ganancias a su familia hace que el gobierno mire para otro lado y no le interese demasiado hacer campañas fuertes para evitar este tipo de migraciones y, sobre todo, a las cosas a las que se exponen sus propios ciudadanos? La mejor campaña que pudiera hacer un gobierno sería darles seguridad, darles hospitales, darles mayor calidad en hospitales y darles también trabajo, situaciones que no hay. Yo te puedo decir y está documentado, no me crean a mí, por favor, está documentado. Hay ciudades, hay municipios pequeños en nuestro país que es muy grande que se han construido gracias hospitales, centros comunales, centros deportivos, gracias a los aportes y a la organización de los mexicanos en Estados Unidos. Se juntan y dan desarrollo a estas poblaciones que de repente están tan lejos de las zonas céntricas, de las capitales, de las ciudades económicamente importantes que no alcanzan a llegar todos los recursos y, sobre todo, que no alcanzan a llegar los recursos, no llega la empatía, no llega la inclusión, con esto que tenemos ahora en esta, que la inclusión y el idioma incluyente, el de hablar con él, si quieres ser incluyente, haz algo por el de enfrente, no les llega, entonces se organizan, somos como fue organizado, nos organizamos y empezamos, ¿qué nos falta? Nos falta vialidades, pongamos las vialidades, nos falta alumbrado eléctrico, con alumbrado eléctrico, todo esto tiene que ver directamente, no del cobro de impuestos, sino de las remesas que mandan los norteamericanos, los mexicanos en Norteamérica que trabajan pues prácticamente en trabajos que la mayoría de los norteamericanos no quieren hacernos, son trabajos en la cocina, de meseros, ese tipo de cosas. Paco, queremos, yo quiero agradecerte el contacto, espero que no sea el último y podamos hablar de otros temas más adelante, contanos antes de cerrar, contanos dónde estás, dónde trabajas vos. Aquí en este momento estamos en Canal 6 que pertenece al grupo Multimedios, trabajamos para Canal 6, trabajamos para Milenio, trabajamos para un portavoz que se llama Mediotiempo, en radio estamos para Radar, Radar Esportes, ahí estamos, estamos trabajando también para Fox Deportes en Estados Unidos desde México, mandando contenido para los latinos que estamos acá y tenemos un portal que se llama Cancha Política si nos gustan visitarnos ahí y es lo que hacemos, somos periodistas, tenemos trabajando desde prácticamente 22 años, mayormente en el área de deportes, pero te digo, el tema de la migración es un tema que nos atañe a todos los mexicanos y con el que convivimos día a día. Es un tema que vamos a tratar en un rato acá en el programa porque va a visitarnos un periodista deportivo, pero ¿les llegó la noticia de lo que va a pasar en el 2030? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo la tomaron? ¿Qué les parece? Pues nosotros no podemos opinar mucho porque también recibimos la dádiva de 10 partidos del próximo mundial, ¿no? del 2026. México tiene tres seres, Monterrey, el Estadio Azteca, el BBVA y el Estadio Acron, que son estadios, los dos sobre todo, cuando el Estadio Azteca están muy modernos. La realidad es que, ¿qué te puedo decir, ¿no? En ese afán de grabar más con el fútbol, pues están tomando decisiones muy riesgosas, ¿no? El fútbol era otra cosa, o no sé si uno es que sea anacrónico, pero la cantidad de equipos, ahora esto que hacen con las sedes, a mí no me agrada, pero también entiendo, imagino que dicen, bueno, los escuchaba atentamente decir, van a tener un solo partido en Uruguay, la inauguración, como que es una dádiva, como una sobra, hay muchos uruguayos que no pueden viajar a una Copa del Mundo, será una fiesta para ellos, qué bueno, pero como organización, seis países, tres continentes, una Copa del Mundo, a mí en lo particular, no me deja un grato sabor, esa es la realidad, y es una opinión personalizada. Pues muy buena y muy respetada. Paco, gracias, gracias, querido, gracias, muchas gracias por el contacto, un abrazo grande. Gracias Paco. Estamos a la orden, fuerte abrazo, éxito señores, gracias a la hermano República de Europa. Muy bien, el aplauso para Paco, Paco, que es la periodista mexicana, habló de todo, de todo y clarito. un abrazo. vamos a la ver.